El presidente municipal de San Agustín Yatareni, Juan Pérez López, señaló que existe una competencia desleal por parte de ladrilleros del Estado de Puebla, quienes arriban al Estado ofertando ladrillos a bajos costos, sin saber a qué se debe. Como reconocidos productores de ladrillo rojo, indicó que la baja comercialización del producto en San Agustín Yatareni deriva de esa competencia desleal, los altos costos de producción y bajos costos de venta, la introducción al mercado de productos industrializados, así como la migración de casi un 30% de la población hacia los Estados Unidos u otros puntos en busca de mejores condiciones de vida. Hoy por hoy trabajamos ya como un 30% de la comunidad, ya los otros 30 son estudiantes y otros 30 están en Estados Unidos, se emigran a Estados Unidos. Entonces ahorita estamos trabajando como un 30% de la comunidad. La producción ha bajado un poco, como le digo, como ya se trabaja un 30%, el otro es el ladrillo blanco. Nos hizo una baja en esa demanda. En busca de nuevas técnicas para elaborar el ladrillo y facilitar la misma, se implementó el cocido del mismo con diésel y gasolina. Sin embargo, la contaminación se incrementó considerablemente, por lo que regresaron a sus técnicas tradicionales. Ante ello, Pérez López señaló que no hay mucho interés de parte de las instancias gubernamentales para orientarlos en el tema. A la fecha, solo el 30% de los habitantes de la población se dedican a este oficio por las causas antes mencionadas. Por ejemplo, el que nos trae así material de fuera, por decirlo, es Puebla. Los estados de Puebla son los que vienen y ellos, pues no sé a qué se deba, que ellos dan un precio muy económico y nos hacen la contra. Pero en sí, nuestro producto, pues es muy variable, no tiene una, ¿cómo le puedo decir? No estamos asegurados. Aquí cada quien le busca como puede. No, pues es desleal porque, imagínese, por ejemplo, si, por ejemplo, Oaxaca lleva su producto a Puebla, no creo que vayan a querer que entre uno al mercado de ellos. Entonces yo pienso que es desleal. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.